Un saludo muy cordial a todos los estudiantes. A nombre del Departamento de Cirugía Plástica Ocular y del Dr. Alberto Luis Díaz Díaz, vamos a revisar el día de hoy las patologías palpebrales más relevantes. Yo soy la Dra. Silvia Carreño, soy oftalmóloga, fellow de Cirugía Plástica Ocular. La Cirugía Plástica Ocular, también conocida como oculoplástica, es el área dentro de la oftalmología que se encarga de abordar específicamente patologías de los párpados, órbita, vía lagrimal y tumores que salen en estas zonas. También algunos que afectan la parte de la conjuntiva, el flujo ocular o aquellas lesiones causadas por traumatismos. Muchos mencionan que los párpados son expresión de belleza y normalidad, y por eso cumplen una importante labor no solo dentro de la parte funcional, sino también de la parte cosmética. Recordemos que la principal función de los párpados es proteger el globo ocular y sobre todo la superficie ocular. El parpadeo espontáneo ocurre en promedio cada 3.8 segundos, y también un promedio entre 10 y 12 parpadeos por minuto. Esto tiene una función importante debido a que va entonces a ayudar a dispersar de forma uniforme la película lagrimal sobre la superficie ocular. Y eso, precisamente la función de los párpados ayuda a la lágrima a varios procesos, como en la parte de la secreción, en la dispersión, la evaporación y el drenaje de las lágrimas. Esto va a facilitar entonces una superficie óptica lisa que nos ayuda con los demás elementos refractivos del ojo a poder tener una buena visión. Este es el esquema para recordar la anatomía externa de los párpados, como ya se ha profundizado puntualmente en la clase de anatomía. Histológicamente, la piel de los párpados tiene un epitelio plano estratificado terratinizado. Las patologías parpeberales tienen diferentes etiologías. Así encontramos el grupo de las congénitas adquiridas, aquellas degenerativas o seniles, movimientos involuntarios, inflamatoria infecciosa y tumoral. Biológicamente hablando, tenemos que al inicio el párpado superior empieza a desarrollarse como proliferación del ectodermo superficial, más o menos entre la cuarta y quinta semana de gestación. Luego, al segundo mes de gestación, se van a empezar entonces a distinguir tanto el párpado superior como inferior, como si fueran unos pliegues cutáneos, obviamente pobremente diferenciados en ese momento, pero que luego van a ser infiltrados por el mesénquima mesodérmico y eso hace que se diferencie la musculatura palpebral. Los pliegues palpebrales, estos que les estoy mencionando, van entonces a crecer hacia adelante y se fusionan a la semana 10 de gestación. Eso también más o menos en ese tiempo va a ir evolucionando lo que son las pestañas y las glándulas palpebrales. Y luego esas adhesiones o esa fusión de los dos párpados va a retroceder y se va a desaparecer más o menos al quinto mes de gestación. Las malformaciones congénitas de los párpados pueden ser aisladas o pueden estar asociadas a otras alteraciones de los mismos párpados o a nivel facial o incluso sistémicos. Por eso hay que evaluar bien a estos bebés y buscar si hay síndromes hereditarios, porque todo eso va a enfocar el tratamiento que requiera. Se ha registrado precisamente que más o menos en el segundo mes de gestación es cuando más comúnmente se presentan estas malformaciones, a pesar de que la mayoría son raras. El critoftalmo es una malformación poco frecuente. Se caracteriza por la ausencia de la hendidura palpebral al estar los párpados fusionados. Este puede ser completo o incompleto. Y también está asociado a ausencia de la ceja, ausencia de las pestañas y también de la parte de la conjuntiva. Además, normalmente el ojo que debe estar en ese lado afectado suele mostrar defectos graves. A veces es microoftalmico y en otras ocasiones se puede fusionar los tejidos anteriores del globo ocular con esa piel que está recubriendo entonces en donde van los párpados. Otra malformación congénita que puede alterar la estructura de los párpados es el microoftalmo. Este es una detención en el desarrollo del crecimiento ocular y se presenta más que todo entonces una disminución del volumen del globo ocular que puede asociarse o no a alteraciones del ojito como por ejemplo tener una córnea más pequeña u otras malformaciones anatómicas oculares. Se define como la medición de la longitud axial menor de dos dimensiones estándar por debajo de la longitud normal para la edad. Este microoftalmo puede ser unilateral o bilateral y puede ser esporádico también. El anquiloblefaron es una fusión completa o parcial de los párpados por una especie de membranas o redes cutáneas que comunican tanto el párpado superior como el inferior. Por lo general el ojo de ese lado no está afectado y se pueden abrir fácilmente en cirugía. El coloboma es un defecto de párpado poco frecuente. Puede ser unilateral o bilateral, puede ser de espesor parcial o completo. Generalmente se produce esa ausencia total del espesor palpebral y los bordes del defecto suelen ser rodeados o recubiertos como por conjuntiva. De hecho se pueden entonces cerrar de acuerdo al defecto, el tamaño. Puede ser con cierre primario, pueden algunos requerir injertos cutáneos o colgajos. En el anquiloblefaron, el músculo orbicular pretarsal y la piel del párpado inferior van como a montarse por encima del margen del párpado y forman una especie de pliegue horizontal de tejido que condiciona pues que esas pestañas en esa zona sean verticalizadas. Algunas incluso con roce de la superficie ocular. Es muy frecuente en asiáticos y de hecho al traccionar el plieguecito hacia abajo anatómicamente vuelve a la normalidad el margen del párpado a diferencia del entropio. Por otro lado el euriblefaron se encarga o se trata de un ensanchamiento de la hendidura palpebral de forma horizontal y se asocia a la malposición del canto lateral como lo vemos en la imagen y un ectropium lateral. En el entropio congénito el borde del párpado que puede ser superior o inferior suelen estar invertidos en su totalidad porque hace como una torsión hacia adentro de ese párpado incluyendo las pestañas y por supuesto hay entonces rosa de la superficie corneal y puede entonces causar queratitis, úlceras y otras alteraciones pues ya como seculares como leucomas. Suele ser una anomalía secundaria también a un epicanto o epiblefaron del párpado inferior. A diferencia de esta el ectropium congénito nos habla de una eversión del borde palpebral es decir que está girado hacia afuera y es mucho más frecuente en el párpado inferior y el borde lateral de ese párpado. El epicanto es un pliegue en el canto medial o canto interno suele ser bilateral y es mucho más frecuente en los niños asiáticos se han descrito cuatro formas aquí vemos tres de ellas la palpebralis es referida al pliegue que está distribuido de igual manera tanto en el párpado superior como en el inferior luego vemos el tarsalis que es el pliegue cutáneo que es mucho más prominente en el párpado superior y el ciliaris es cuando ese pliegue se origina en la región de la ceja y va hacia la dirección interna como hacia el saco lagrimal y el cuarto el epicanto inverso es el pliegue cutáneo que es más prominente en el párpado inferior como lo vemos en la fotografía y este está sobre todo más frecuentemente asociado a síndrome de blefarofimosis es una de sus características pero entonces de qué se trata eso pues bueno el síndrome de blefarofimosis es una enfermedad autosómica dominante y suele estar caracterizado por una triada que es de tosis palpebral el párpado superior está caído de forma severa telecanto que pues es el aumento del espacio intercantal la distancia interpupilar es normal lo que hay es aumento de la distancia entre el canto interno de cada lado y eso pues se da más que todo como resultado de los tendones mediales que están anormalmente largos no es lo mismo, no se debe confundir con hipertelorismo porque en este hipertelorismo pues existe una separación propiamente de las órbitas listo, a diferencia del telecanto lo otro es que también pueden cursar el síndrome de blefarofimosis con otras alteraciones como el ectropium que es de predominio lateral en el párpado inferior la tosis palpebral se define como el descenso o la caída del párpado superior y puede ser incluso muy severa que llegue a comprometer el eje visual lo cual obstaculiza entonces el desarrollo adecuado del ojo del niño y podría producir un ojo perezoso o llamado ambriopía también las tosis palpebrales precisamente se dividen en dos grandes grupos las congénitas que en este caso de la diapositiva y las adquiridas entonces las causas ya en desglose pueden ser de tipo miogénico, aponeurótico, neurogénica, mecánica o traumática entonces si nos enfocamos en la tosis palpebral congénita la causa más frecuente es de tipo miogénico debido a que se debe más que todo a un mal desarrollo del músculo elevador del párpado superior a diferencia por ejemplo de la tosis adquirida que es más de tipo aponeurótica la causa porque hay un estiramiento o desinserción de la aponeurosis del elevador del párpado en esta diapositiva vemos el ejemplo de un niño con una tosis palpebral severa en su ojo izquierdo es secundaria precisamente de tipo mecánico debemos entonces tener en cuenta que los bebés pueden nacer con otras alteraciones congénitas que generarían tosis secundaria es muy frecuente en los hemangiomas también neuroma plexiforme u otras tumoraciones tanto de tipo palpebral como orbitario que al resolverse estas que son la causa principal va entonces a mejorar la tosis como lo vemos en la segunda fotografía ahora vamos a seguir con las tosis palpebrales pero dentro del grupo de las malposiciones palpebrales adquiridas la tosis aponeurótica adquirida es la forma más frecuente de todas las tosis esta se debe al estiramiento o la deicencia o la desinserción de la aponeurosis del elevador de su posición normal las causas más frecuentes que contribuyen a esta alteración es la edad en la atenuación involutiva que se hace o tracción repetida sobre el párpado en aquellos pacientes que se frotan demasiado los ojos y de forma brusca o aquellos usuarios de lentes de contacto rígido de larga data y también está asociado a cirugías intraoculares o palpebrales que se puede agravar o aparecer después de las mismas los párpados con estos defectos aponeuróticos comúnmente se caracterizan porque tienen un pliegue palpebral muy alto o puede estar ausente ¿y por qué se da eso? porque pues se hace como un desplazamiento hacia arriba y se va perdiendo la inserción de las fibras del elevador en la piel del párpado generalmente el músculo, el elevador está sano y la función, o sea la fuerza la función del elevador al medirla suele ser normal que recordemos que es entre 12 a 15 milímetros pero incluso puede empeorar ya cuando los pacientes tienen una lectura después de tanto tiempo y puede limitar el campo visual superior la tosis miogénica adquirida es rara y se debe sobre todo pues a una enfermedad muscular que sea localizada o también difusa como son por ejemplo la miastenia gravis como lo vemos en la imagen de la derecha pacientes con distrofia muscular como en la fotografía de la izquierda de hecho fíjense que son tan severas y en este caso bilateral que esta paciente tenía que ponerse unos micropores para intentar mantener los párpados abiertos o por lo menos cierta parte y poder así movilizarse así de limitante es hay otras enfermedades como oftalmoplejía externa progresiva crónica o la distrofia oculofaringia que también pueden entonces ocasionar esta tosis miogénica precisamente por la naturaleza patológica de esto que es la disfunción muscular que tienen de base es muy difícil corregir quirúrgicamente este elevador la tosis neurogénica adquirida se debe a una interrupción en la inervación y es más frecuentemente secundaria a una parálisis adquirida del tercer nervio craneano es precisamente importante identificar la causa de una parálisis porque hay causas isquémicas y compresivas la mayoría la con más frecuencia son las de tipo isquémico porque también están asociadas a enfermedades sistémicas como diabetes hipertensión aterosclerosis y es típico cuando se presentan que pueden ser completas o parciales tengan un origen vascular y su característica es que no se van a acompañar de alteraciones pupilares la pupila puede ser normal estas las isquémicas generalmente resuelven de forma espontánea más o menos en un periodo de unos 3 meses y si después de ese tiempo no hay una resolución de la tosis que también puede estar acompañado de una limitación para la elevación del globo ocular para la depresión la mirada hacia abajo y la aducción o sea la mirada hacia adentro si eso nos resuelve en unos 3 a 6 meses entonces se deben buscar una causa de tipo compresivo en la imagen que tenemos en la diapositiva la señora tiene una parálisis del tercer nervio craneal izquierdo debido a una neurisma que está haciendo compresión sobre el nervio otra de las causas de tosis son los traumatismos ya sean penetrantes o cerrados que afecten entonces la aponeurosis o el músculo elevador del párpado y esto entonces condicione de forma importante en el examen físico como vemos en la fotografía inicial en el ojo derecho esa tosis la gran mayoría de estas suelen observarse de hecho se espera un periodo de 6 meses para que esta tenga una resolución espontánea y si después de ese tiempo no ha mejorado la tosis se puede plantear la corrección quirúrgica también no solo con golpes con traumatismo sino cirugías palpebrales u orbitarias pueden entonces ser causa de esta la tosis mecánica se refiere a un trastorno del párpado ya sea una tumoración una inflamación incluso masas orbitarias que hacen un mecanismo de peso y eso hace que entonces el párpado superior se desplaza hacia abajo y haga esa tosis que ocluye entonces o disminuye el DMR en la valoración y como vemos allí en los dos ejemplos hay una masa en el párpado generando una tosis severa y en la otra figura una masa que viene de la órbita del techo y lateral y está produciendo también una tosis de predominio lateral en este otro ejemplo vemos una celulitis orbitaria del lado izquierdo que está generando una tosis severa por último tenemos la tosis de tipo iatrogénica que pueden ser secundarias también a cirugías o a procedimientos sobre todo los de tipo cosmético que tienen un resultado indeseado otras alteraciones como el síndrome de Horner pueden causar una tosis leve aquí lo que pasa es que hay una interrupción en esa inervación simpática recordemos que en el párpado superior hay dos músculos retractores del párpado que el principal es el músculo elevador y el segundo es el músculo de Müller y ese músculo de Müller es de inervación simpática cuando hay alteraciones a ese nivel entonces vamos a notar la tosis leve eso también va acompañado de este síndrome característicamente de una anidrosis de una miosis y en ocasiones del lado afectado una menor pigmentación del iris una heterocromía el entropio como lo habíamos visto en la parte congénita se refiere a una inversión del margen palpebral es decir está arropado hacia adentro y eso entonces puede ocasionar un roce de las pestañas con la superficie ocular y la córnea que puede generar queratitis úlceras cicatrices en la parte corneal llamadas leucomas este entropio puede ser tanto del párpado superior como del párpado inferior siendo el más frecuente en párpado inferior puede ser también unío bilateral y se clasifica en congénito espástico involutivo o cicatrizal el ectropion es todo lo contrario es una eversión del margen palpebral su principal causa son los cambios involutivos es decir los degenerativos o seniles y esto es por el aumento de la longitud horizontal del párpado afectando más comúnmente el párpado inferior eso entonces hace que haya una pérdida de la posición del párpado con el globo ocular se pierde ese contacto y queda expuesta la conjuntiva tarsal que se puede entonces irritar y generar muchas molestias y muchos síntomas incluyendo infecciones por eso la corrección quirúrgica de acuerdo a la alteración de acuerdo al tipo de ectropion y el defecto se puede entonces corregir se puede clasificar en congénito involutivo paralítico cicatricial o mecánico en el ectropion paralítico que generalmente ocurre tras una parálisis del séptimo nervio craneano del facial puede entonces generar otras apariciones como por ejemplo la goftalmo que es el cierre inadecuado de los párpados generando una exposición de la superficie ocular como lo vemos en la figura el párpado no puede cubrir por completo la superficie del globo y queda expuesto siendo susceptibles a infecciones siendo susceptibles a irritación constante tampoco como está alterada la función del parpadeo entonces no va a poder hacer un efecto de bomba para drenar la lágrima por los conductos o el canalículo lagrimal sino que estos pacientes también van a acusar con un lagrimeo crónico por supuesto todo debe ser valorado en conjunto con el neurólogo para determinar otras causas de esta parálisis facial una herramienta que tenemos actualmente para ayudar a estos pacientes a mejorar el lagostalmo paralítico secundario a esa parálisis facial es insertar una pesa de oro en el párpado superior como podemos ver en la imagen fíjense el lagostalmo severo que tiene afortunadamente con buen fenómeno de vel que esconde la córnea hacia arriba y se hace entonces la prueba con las pesas de oro que tienen precisamente diferentes pesos se van poniendo con cinta adhesiva y se va calculando cuál es el peso adecuado que ayuda al paciente a cerrar por completo o por lo menos en su gran mayoría ese párpado superior que está afectado teniendo en cuenta pues que ese párpado debería igual conservar cierta capacidad de iniciar ese cierre palpebral para que entonces la pesa funcione con eficiencia y por efecto de la gravedad se complete el cierre adecuado otra patología que puede entonces generar malposiciones adquiridas de los párpados son aquellas secuelas causadas por herpitopatía distiroidea fíjense cómo se puede generar un esoftalmo propio de esta enfermedad y malposiciones palpedrales que tienden a hacer más retracción de los párpados tanto a nivel superior como el párpado inferior y que después de que el tratamiento está enfocado al manejo endocrinológico y el control vigilante de esta patología ya se puede entonces enfocar en el manejo de las secuelas en caso de requerir manejo quirúrgico dentro de las malposiciones por la edad encontramos la dermatuchalasis que es un exceso de piel una piel redundante del párpado superior y se puede asociar a protusión o prolazo de los paquetes grasos que están en ese párpado también a veces pues es más común encontrarlo en los ancianos pero a veces los encontramos en personas de mediana edad sobre todo que tienen una predisposición familiar cuando las dermatuchalasis son tan severas pueden causar síntomas de pesadez importante en los ojos molestias incluso como en la imagen de arriba a la derecha un exceso de piel que va a ocupar y a cubrir el campo visual y eso va a limitar entonces la visualización adecuada de los pacientes por eso se indicaría la blefaroplastia superior como una indicación no cosmética sino funcional también se puede encontrar en algunos pacientes prolapso no solo de los paquetes superiores sino de las bolsas inferiores y pueden generar entonces esa apariencia abotagada por lo cual también estaría indicada la cirugía de blefaroplastia inferior para intentar corregir esta apariencia si suele ser cosmética la pérdida de los tejidos elásticos y del volumen facial junto pues con los otros cambios involutivos de la piel de la frente van a acabar provocando pues que haya como una especie de descenso de la frente y de las cejas y por eso entonces se conoce estas dosis de cejas de hecho en las fotos está el antes y el después en un paciente que se sometió a procedimiento quirúrgico para elevación de las cejas dentro del capítulo de las distonías craniofaciales están las que afectan a nivel ocular como en este caso el blefarospasmo esencial benigno siendo entonces de forma bilateral siempre de hecho es redundante decir blefarospasmo de ambos ojos porque es que siempre es bilateral se caracteriza porque hay un aumento del parpadeo con unos espasmos involuntarios de los músculos protractores del párpado recordemos que son el músculo orbicular el procerus y el corrugador estos espasmos incluso pues suelen empezar a veces como unas fasciculaciones leves y pueden ir progresando tan potentemente que generan contracturas y unos episodios involuntarios de un parpadeo fuerte que pueden causarle al paciente una disminución de la endividu palpedral es decir le cierran involuntariamente los párpados y eso por supuesto limita entonces la visualización la realización de sus actividades cotidianas y eso se conoce como ceguera funcional como esa consecuencia de la incapacidad espasmódica para abrir los párpados a voluntad en esta afección se suele encontrar pacientes mayores de 40 años en un promedio de presentación de 55 años de edad y es más frecuentemente en las mujeres se desconoce en realidad en la etiología se cree que posiblemente tienen un origen a nivel central en los ganglios basales por una alteración de los mismos espasmos suelen ser progresivos como les mencionaba y van a desaparecer comúnmente durante el sueño cuando el paciente está durmiendo no presenta estos espasmos sin embargo si pueden exacerbarse con el estrés y por eso se debe indagar al paciente cuando se presentan y cuando se disminuyen pueden tener entonces también tanta limitación que requieren un manejo quirúrgico o un manejo médico por ejemplo con la aplicación de sustancias miorelajantes como la toxina botulínica el espasmo hemifacial es la contracción unilateral repetida que se caracteriza por esas contracturas sincrónicas que inician en la región periocular y que luego progresan hasta la afección de la hemicara es muy raro que sea bilateral se diferencia del brefano espasmo esencial venino porque estos movimientos involuntarios espasmódicos si aparecen durante el sueño y se pueden entonces generar esas contracturas involuntarias de los músculos faciales que están innervados por el nervio facial suele de hecho ordenarse resonancia magnética debido a que la etiología principalmente es la compresión a nivel del nervio facial generalmente por alteraciones vasculares un vaso ectásico eso es conocido como una dolico ectasia que puede entonces estar generando una compresión del nervio pero también un 1% de los pacientes pueden cursar con lesiones en el ángulo punto cerebeloso incluyendo lesiones tumorales y por eso es indispensable realizar la resonancia magnética nuclear para identificar si hay o no algún tipo de estas tumoraciones también por la regeneración aberrante después de una parálisis facial puede entonces llevar a una contractura hemifacial y estos movimientos faciales aberrantes inquinéticos que son característicos del espasmo hemifacial la hipersecreción de la glándula lagrimal que es la excesiva producción de lágrimas pues también conocida como síndrome de lágrimas de cocodrilo pueden tener una etiología idiopática o algunas están relacionadas a una reinervación aberrante de las fibras nerviosas vegetativas del séptimo nervio craneano del facial que normalmente tenían que dirigirse a las glándulas salivales y toman una dirección errónea terminando las glándulas lagrimales por eso los estímulos salivales por ejemplo como comer o desear comida pueden provocar entonces una secreción de las lágrimas en el lado afectado de forma unilateral del ojo en donde ocurrió la parálisis por eso hay que indagar a los pacientes sobre esos antecedentes de parálisis de Bell o cirugía o lesiones traumáticas que pudieran explicar esta alteración entonces para estas patologías anteriormente mencionadas tenemos una herramienta médica que es la toxina botulínica para poder entonces ayudar a estos pacientes con esas alteraciones es una neurotoxina producida por el prostridium botulino se conocen alrededor de siete tipos allí mencionados y pues la inyección de esta sustancia lo que va a hacer es conseguir una denervación química y una parálisis muscular localizada que por supuesto va a ser temporal la toxina tiene diferentes presentaciones a nivel mundial hay muchas casas farmacéuticas que la fabrican y tienen entonces sus nombres comerciales por ejemplo lo que conocen como botox solamente es una de las de las clases de toxina que se comercializan en el mundo es un vial que viene puede ser en presentación de 50 o de 100 unidades y está listo para reconstituir también hay otras como el disport como el ceomin que a diferencia de las demás que tienen proteínas complejantes el ceomin solo contiene la neurotoxina y pues refieren que es como la molécula más pura normalmente la cetilcolina que se utiliza para la contracción muscular está contenida en las vesículas en las terminaciones nerviosas a nivel presináptico y por estimulación de las concentraciones que se elevan del calcio intraneuronal va a liberar entonces la cetilcolina hacia la hendidura sináptica resulta que la toxina por medio de su presentación de cadenas pesadas que es una cadena H y una ligera una cadena L están unidas por un puente disulfuro y por interacciones no covalentes van entonces a unirse a los complejos de proteínas llamadas complejo SNARE para poder ayudar a bloquear o a romper e inactivar esas distintas proteínas SNARE y así evitar la liberación de la cetilcolina para evitar la contracción muscular por eso va a producir una quimio de enervación el efecto de la toxina botulínica suele aparecer más o menos a los 3 a 4 días y tiene un efecto máximo a los 10 o 14 días después de la aplicación su efecto final típicamente puede alcanzar entre 3 y 4 meses y después de ese tiempo empieza entonces a aparecer nuevamente los espasmos lo cual pues ya es indicativo de realizar nuevas inyecciones nunca se debe aplicar una dosis repetida de toxina botulínica antes de los 3 meses incluso algunos pacientes pueden demorar un poco más el efecto 6 meses 8 meses pues también dependiendo la aplicación en oftalmología puede usarse para estrabismo de hecho fue la primera indicación en la historia utilizada para manejo de estrabismos para estas distonías cranofaciales como habíamos mencionado plefaroespasmo espasmo facial también para otras aplicaciones como rejuvenecimiento facial las líneas de expresión retracción de los párpados superiores algunos entropion y para la hipersecreción de la glándula lagrimal directamente aplicado allí en la glándula lagrimal para disminuir entonces esa secreción lagrimal lo otro es que también tiene múltiples usos cada vez más se descubren el uso y la efectividad de esta toxina en diferentes áreas de la medicina es comúnmente usada para el manejo de cefales tensionales y migrañas también para incontinencia urinaria para manejos estéticos dermatológicos manejo de las cicatrices entre otros las contraindicaciones son muy puntuales específicamente enfermedades neuromusculares como la miastenia gravis aquellas pacientes con esclerosis múltiples o infecciones cutáneas en el sitio en el cual se vaya entonces a aplicar también se dice que algunas coagulopatías en el embarazo y la lactancia en aquellos menores de 12 años o aquellos pacientes que sean alérgicos al huevo debido a que contiene albúmina o cualquiera de la hipersensibilidad a los componentes propios de la muestra comercial los efectos secundarios más frecuentes a nivel oftalmológico es tosis palpebral tosis o caída de la ceja lagostalmos ectropion visión doble o diplopia náuseas parecias o parálisis esto recordemos que es puede durar lo que dura el efecto de la toxina y que entonces son efectos secundarios reversibles se le debe explicar y aclarar al paciente les agradezco a todos por su atención espero que haya sido de gran provecho esta revisión y que profundicen entonces también en sus casas gracias gracias